qué tal a todos nuevamente un gusto saludarles pues sean bienvenidos acá lo que es el canal Willows Fisher y pues muchos se preguntarán qué se ha hecho Willows durante el tiempo que no ha subido vídeos pues actualmente así está lo que es nuestro acuario de 240 litros es un acuario pues está completamente plantado en lo que actualmente tenemos lo que son plantas de altos requerimientos y de bajos requerimientos en conjunto nosotros hemos estado haciendo una base de experimentaciones en las cuales pues durante este tiempo sufrimos bastante de algas y por ello no había subido contenido al canal en lo cual estábamos haciendo una base de experimentos para nosotros llegar a tener una buena estabilidad con respecto a unos abonos que actualmente ya tenemos en venta base a esto pues acá les presento lo que es este acuario plantado en lo cual ya lleva un proceso de seis meses en esos mismos seis meses pues hemos erradicado bastantes algas y nos ha ayudado bastante en el aprendizaje de las mismas para quienes se preguntan con qué medidas o qué dimensiones en este acuario pues este acuario mide 120 centímetros de largo por 45 de altura y 50 de fondo contamos pues con altas variedades de plantas en las cuales tenemos desde bajos requerimientos como es la balisneria espirales la que miran ustedes ahí enfrente lo que es la hidrófila diformis y también plantas de altos requerimientos como lo que es la florida la senegalensis y pues como está aquí atrás también la planta que se llama ludwigia pantanal nosotros ahorita en estos momentos lo que tenemos dentro de la cuadra es un exceso de nitratos por lo que tanto las plantas rojas se resienten bastante y pierden su coloración nosotros para corregir esto pues lo que vamos a hacer son unos parciales en los cuales vamos a bajar el exceso de nitratos y así como también pues vamos a tratar la manera de erradicar esta alga que tenemos actualmente que se llama astas de ciervo es una alga que es color grisácea es casi como ver la filamentosa pero esta planta no pues la ramificación a la hora que saliera una planta es muy distinta como lo vamos a hacer pues simplemente cambios de agua lo que vamos a hacer cada dos días aumentamos el nivel de co2 y elaboramos lo que es un foto pero interrumpido no le bajamos a las horas de foto periodo más sin embargo si hacemos una interrupción de dos horas para lograr este cometido que es erradicar el alba vamos a estar haciendo una serie de vídeos semanalmente en la cual vamos a estar verificando la actualización el crecimiento de las plantas y el desarrollo del acuario así nosotros contamos con lo que son dos filtros canister ya para las personas que me conocen pues saben que yo los elaboró iluminación casera y todo el equipo que utilizamos pues es casero este acuario lleva aproximadamente seis meses desde que corregimos toda la posición de las plantas y por eso también tuvimos un montón de desbalances pero ya el acuario se encuentre se encuentra actualmente estable se puede verificar pues las plantas estamos saludables están haciendo bien su fotosíntesis y pues de ello los invito a que vean una entrevista que tuve la semana pasada con un canal un compañero que se llama jesús de un canal llamado clayner fisher lo que voy a hacer es pues dejarles en la descripción del vídeo el enlace de esta entrevista así como muchas personas se preguntarán de qué manera llegué de no tener plantas de tener acuarios con puros peces a tener un acuario plantado pues esto es gracias a un compañero de méxico que se llama benito él tiene en su canal y también lo que es una línea de abonados que se llama ex nutrientes de igual manera le voy a dejar el enlace del canal en lo que es la descripción de este vídeo para que ustedes puedan verificar todos los temas en los cuales pues el aprendizaje es muy bueno ya que esta persona trata la manera de tener palabras para llegar a todos nosotros en lo que esas pláticas las hizo por zoom en la plataforma zoom en la cual pues hizo las grabaciones de los vídeos y las subí a su canal más que todo pues para eso es el vídeo del día de hoy y ustedes próximamente van a estar viendo cada semana el desarrollo de estas plantas el crecimiento del acuario y pues más que todo la actualización para que ustedes van verificando cómo es el cambio de lo que tenemos ahora a lo que vamos a llegar ya saben ustedes pues no se los olvide compartir suscríbanse denle me gusta y espero que les haya gustado este vídeo nos vemos